6 de la mañana con 21 minutos, continuamos informando. En otro tema, el abogado de la empresa Lami, Ajergis Gustiniano, pide un informe al Ministerio Público sobre los allanamientos que se realizaron a esta empresa. El abogado del dueño de la empresa Lami, Ajergis Gustiniano, aplaudió y criticó el accionario de la Fiscalía con relación a su cliente Gustavo Vargas. Se hicieron varios allanamientos, al menos tenemos conocimiento de cuatro lugares que se allanaron. Son oficinas de la DGAC, oficinas de Asana, el inmueble del domicilio del general Gustavo Vargas y otro que no conozco, no sé qué relación tendrá con el hecho. Entonces, ¿eso qué demuestra? Eso demuestra que el Ministerio Público ahora está investigando. Porque fíjense ustedes, la denuncia en contra del general Gustavo Vargas fue el 6 de diciembre y el 7, él ya estaba detenido, primero aprendido y el 8 o 9 ya estaba aprendido. Entonces, detenido preventivamente. ¿Qué quiere decir? Que primero se proceda a su detención y ahora vamos a investigar. El jurista criticó que primero se aprenda y luego se investigue violando procedimientos y normas jurídicas en Bolivia. Lo que es un total y absoluto contrasentido jurídico con nuestro sistema procesal, que es un sistema acusatorio lleno de garantías, lleno de seguridad, sobre todo jurídica. Porque imagínense, si a mí me acusan de un delito y tras la acusación, tras la denuncia, van y me detienen, ¿luego cómo me defiendo? Se debe asegurar el derecho a la defensa. Lo que en este caso, por mostrar, por dar una apariencia de que las cosas se están investigando, de que Bolivia es un país donde la justicia es rápida, es rápida, no es cierto, pero equivocada. Es rápida, pero errónea. Es rápida, pero ilegal, lamentablemente. La investigación se desprende sobre el fallecimiento de 71 personas, entre ellos el club brasileño Chapecoense, que destapa una serie de irregularidades en la aeronáutica boliviana.